hola hola chicas chicos qué tal soy ángeles nieto bienvenidos todos a mi canal muchísimas gracias por ver mis tutoriales y por seguirme si os gusta mi trabajo lo que hago como lo hago como explico os invito a suscribiros al canal es completamente gratuito nos cuesta nada y para mí sería un gran apoyo una gran ayuda por supuesto podéis compartir el tutorial en vuestras redes sociales para que me conozca y me vea más gente hoy vamos a hacer el tutorial de estas galletas que son muy bonitas se tejen muy rápidamente además muy fáciles de tejer y no pensaba hacer el tutorial porque en el canal hay cientos de galletas de este tipo no pero mi nieta noelia la pequeña ha tenido un accidente ha roto la pierna la tiene escayolada y le quería dar la sorpresa porque le encantan las galletas oreo siempre que viene a casa que viene bastantes veces pues me dice abuela me da la risa porque es una de las pocas palabras que sabe decir en español y luego me dice hasty firme pinte oreo topete creme si tengo las galletas oreo pero le gustan con doble crema como esta que está aquí está simple verdad solo una capa y esta tiene dos capas bueno pues te voy a dar la sorpresa se las voy a tejer y ya que las tengo que hacer pues he pensado en compartir el tutorial porque son muy bonitas y yo creo que le puede gustar muchísimo a los pequeños de la casa incluso a los grandes a mí me gustan también bueno para tejer las necesitamos hilo o lana estas están tejidos en hilo y esta de aquí con lana me gustaba más el color este color oscuro porque se parece más a la galleta original comestible verdad pero bueno más fácil si tejéis en hilo y la aguja que se adapte yo las he tejido con una aguja del número 3 alemana y digo siempre en el país porque puede variar la punta el gancho en función de continentes y a veces también entre países y nada más una argollita si la queréis convertir en llavero y yo creo que ya podemos comenzar vamos allá si venga vamos a comenzar con un aro mágico agarramos el hilo lo pasamos hacia arriba voy a hacer una cadeneta y hoy voy a hacer el punto alto de la siguiente manera punto bajo y cadeneta este va a ser mi primer punto alto porque lo he hecho así es otra forma de hacerlo porque luego en la siguiente vuelta si volvemos a hacer tres cadenetas va a quedar una línea recta y como el llaverito es pequeño se va a notar entonces hacemos así el punto alto y dentro del anillo metemos un total de 16 puntos altos tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno y décimo cerramos siempre un poquito a mitad de camino para que nos queden de la misma altura decimo primero segundo décimo tercero décimo cuarto y decimos sexto ahora cerramos el aro muy bien así un poquito más que no se vea el hueco así mejor y fijaros punto bajo cadeneta segundo punto nos vamos a meter por el medio llevando este hilo hacia arriba y me deslizó ahora vamos a duplicar un total 16 más 16 32 puntos altos el primero lo podéis hacer de la misma forma si queréis o si no así levantáis un poquito la hebra agarráis aquí apretáis giráis sin soltar paso paso y paso el primer punto segundo y ahora hacemos en cada punto 2 ya tengo 4 6 escondéis el hilo al mismo tiempo 8 estoy llegando al final 31 y 32 vamos a meternos en el segundo punto para que quede más cerradito saltamos el primero y me voy a deslizar por el segundo así hago una cadeneta y en ese punto deslizado que pertenece al primero comienzo a hacer el punto cangrejo vamos para atrás paso me meto agarro y lo levanto agarro y paso me meto levanto paso así todo alrededor el punto cangrejo lo explicado muchas veces vamos hacia atrás como los cangrejos realmente los cangrejos van de lado yo soy yo soy de ría he comido muchos cangrejos bueno nos vemos al final para rematarlo muy bien estoy llegando al final fijaros el último punto es este me meto agarro levanto paso y corta y se libro bueno este es muy largo porque no sé si me va a llegar para explicaros el otro en la otra parte ahora enhebramos una aguja así fijaros estoy aquí a ver si lo vemos bien último punto verdad aquí tenemos el primer punto cangrejo este de aquí que se mete por aquí verdad yo voy a ir por detrás y me voy a meter por detrás así para que nos quede perfecto ahora el hilo está en medio de estos dos puntos altos verdad vamos al punto alto de la derecha a ver si lo vemos bien aquí vemos caza aquí una curvita aquí otra y aquí vienen dos pues vamos por esta por esta hasta el final y nos metemos hacia abajo para respetar el punto el diseño y que no se note nada por ahí una vez que hemos hecho esto pues escondéis muy bien el hilo todo por ahí yo no lo voy a esconder porque voy a deshacer este y os voy a explicar la parte de dentro vale venga a ver cómo desahogo ahora lo he conseguido bueno la crema se hace igual las dos primeras vueltas verdad pero al llegar aquí a ver bien estamos aquí se hace exactamente igual nos deslizamos por el primer punto ahora sí por aquí me deslizo y empezamos a hacer levantamos un poquito puntos deslizados todo alrededor no muy apretados si queréis podéis poner en el primer punto un marcador si queréis o lo pintáis yo lo reconozco ya por la dureza y no lo voy a hacer entonces o contáis los puntos 32 pues nos deslizamos así todo alrededor he llegado al final y ahora nos volvemos a deslizar para que nos quede un poquito más grueso entonces vamos a dejar esta hebra de aquí suelta y nos metemos así una dos tres por ahí levantó un poquito me deslizó siguiente me deslizó no lo hagáis apretado me deslizó una dos tres y así hasta el final estoy llegando al final me queda este punto me deslizó y cortáis el hilo enhebramos una aguja y bueno estamos aquí es aquí este es el último primero segundo punto nos metemos así aquí el último vamos para atrás y dejamos ahí el puntito perfecto ahora una vez que estamos detrás tomamos la argolla nos ponemos por ahí y solo le tenemos que dar unas pasadas así pasamos para atrás no hace falta que hagáis nudo porque le vamos a echar pegamento lo vamos a colar lo traemos para aquí abajo no sé si vosotros veis tengo que mirar el tutorial porque yo no veo nada está muy oscuro así y cortamos el hilo verdad cortamos el hilo y ahora tan solo nos queda echarle pegamento como digo yo siempre sin miedo todo hasta casi así hasta casi el extremo todo alrededor lo mismo con el hilo del hilo del hilo del hilo del hilo del hilo del hilo con el otro y os lo enseño terminado pues esto es todo espero que os haya gustado el tutorial es muy fácil si ha sido así muchos likes comentarios y nos vemos en el próximo tutorial chao chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver